Hoy vamos a hacer una rana, que es una figura de origami muy tradicional. Entonces vamos a empezar haciendo la base preliminar, que consiste en doblar el papel por las mitades y por las diagonales. Bueno, pues una vez marcados los pliegues, ahora vamos a hacer la base preliminar. Entonces doblaremos por la diagonal una de ellas y a continuación vamos a hacer el siguiente movimiento. Consiste en hundir este triángulo con un pliegue que se llama de bolsillo o hundido. Entonces el papel está en forma de monte, lo empujamos de forma que se ponga en forma de valle. Ahí escondido. Hacemos lo mismo en el otro lado. Bien, pues ahora vamos a hacer los pliegues siguientes. Este pliego lo vamos a repetir en todos los lados. Llevamos este borde a la vertical. Desplegamos, ahuecamos y lo que tenemos que hacer es, este pliegue que está en valle, se pone en monte y esta vertical monta sobre la de abajo. Entonces es un pliegue que se llama squash o aplastado. Lo vamos a hacer en los cuatro lados. El siguiente pliegue es llevar este borde hasta la vertical. Esta figura es muy mecánica y hay que hacer lo mismo en todos los lados. Entonces ahora hacemos lo mismo en frente y ahora haremos lo mismo detrás. A continuación un pliegue auxiliar que consiste en llevar esta punta abajo doblando por la mitad. Desplegamos y ahora hay que prestar atención a este pliegue. Abrimos, punto medio sube, ahuecamos el papel, los bordes cogen la vertical. Lo mismo en los cuatro lados. Y hemos hecho una base que se llama precisamente la base de la rana. Bueno, pues vamos a hacer la rana. Ahora llevamos el siguiente pliegue, es llevar este borde a la vertical. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer una serie de pliegues de bolsillo. Si esto, estas dos de aquí, las dos partes delanteras van a ser las patas de adelante y las dos, las patas de atrás de la rana. Ahora, doblamos las de adelante a 45 grados y marcamos el pliegue. Y desdoblamos para hacer un pliegue de bolsillo. Abrimos por aquí, esto está en forma de valle. Subimos el papel y doblamos en forma de monte por arriba. Hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos en valle. Por abajo, monte por arriba. Estas son las patas de adelante. Vamos a dar la vuelta a la figura. Y hacemos las patas de atrás. Estas van a ir dobladas en horizontal, o sea, a 90 grados con la vertical. Abrimos. Subimos. Lo que está en forma de valle se cierra en forma de monte. Horizontal. Exactamente igual en frente. Abrimos. El valle va por debajo. Monto por encima. Siempre viene a risontal. Estas son las patas de adelante. Estas son las patas de atrás. Entonces, ahora lo que haremos será un pliegue de bolsillo, dos pliegues de bolsillo en quiebro para hacer las patas de la rana. Dividimos mentalmente esta porción en tres partes y lo hacemos. Uno. Dos. Las patas de atrás, un pliegue de bolsillo, otro pliegue de bolsillo. Cerramos la figura por aquí de forma que las patas de atrás estén por encima. Y ya solo nos queda hacerla así para que coja un poquito de aire. Tendimos un poquito la cabeza. Bueno, espero que os haya gustado la figura de hoy. Y no olvidéis suscribiros al canal y cualquier sugerencia ya sabéis. Lo decís, vuestros comentarios, todo lo que queráis.